¿No queda claro el objetivo del viaje del Presidente a España? ¿Es un viaje oficial o un viaje político particular? Y bueno, ¿por qué no hay en agenda reuniones bilaterales con el Gobierno de España teniendo en cuenta la política internacional y las relaciones históricas con ese país? Y por otro lado, ¿cuál es el costo del viaje teniendo en cuenta esto? Gracias. Bueno, el costo del viaje no lo tengo, digamos, pero no lo tengo porque es variable. O sea, el costo del viaje siempre se puede calcular cuando el Presidente regresa al país, no previamente. Previamente uno lo podía hacer cuando viajaba en aviones de línea. En este caso, se puede hacer cuando el Presidente regresa. Así que en tal caso, la semana que viene se los informo si es que les sigue interesando el precio del viaje para ir en el avión presidencial, exactamente. Y el motivo del viaje, él va a tener dentro de la agenda, va a tener un encuentro muy particular con, después cuando esté confirmado el listado. Creo que las empresas, ¿las empresas las tenemos? Bueno, cuando tengamos, como siempre, apelando a la confirmación final del último detalle de cada una de las reuniones, se las vamos a pasar, pero hay una reunión con los principales empresarios españoles, de los cuales entiendo que la mayoría, si no todos, tienen inversiones o intereses en la Argentina. Al margen de eso, por supuesto, por cuestiones de cercanía, se aprovecha para hacer otro tipo de reuniones, y las reuniones a las que referís con autoridades o representantes españoles, probablemente se esté dando en el segundo viaje que va a realizar España, entiendo que el mes que viene, no tengo definidos los detalles todavía, pero entiendo que allí va a haber el tipo de agenda que estás sugiriendo. Están en conversaciones con el gobierno de Sánchez, entonces, ¿cómo está la relación? Bueno, pero hay una cuestión protocolar que sí que se está cumpliendo, por supuesto, pero que no hay nada confirmado, por eso no lo confirmo. Cuando esté, son demasiado ansiosos, pero cuando esté confirmado se los comunicaré. La información que nos llega desde Madrid es que se trata de una visita privada. En ese sentido, mi pregunta es si no teme el gobierno argentino algún tipo de sanción o de molestia explícita de parte del gobierno español, de la corona española por visitar, por ir a un evento de un partido de extrema derecha, podríamos decir todavía marginal en la política española porque electoralmente tampoco es importante y que esto sea como un mensaje minoritario para el electorado español, digamos para la población española. Gracias. No, a ver, no, ¿por qué? No, no, digamos, de hecho, es muy relevante la reunión que va a tener el Presidente con los empresarios españoles. No es un tema menor, es uno de los principales inversores en la Argentina, es el, digamos, son los capitales de, es el origen de los capitales, uno de los orígenes principales que tiene la Argentina en términos de inversiones y es sumamente relevante, más allá de que ustedes evidentemente no le están dando el valor que tiene, pero cuando les demos efectivamente los detalles de la reunión se entenderá bien que efectivamente es de suma importancia. Y no, no tenemos ningún temor a ninguna molestia, bueno, hemos tenido ya algún malentendido, pero no, no tenemos por qué tener ningún tipo de inconveniente y de hecho se están planteando reuniones protocolares para el próximo viaje, no hay por qué temer a reuniones con empresarios, el mes que viene, en junio, entiendo que el Presidente va a estar visitando otra vez España, pero cuando lo tengan se los voy a confirmar, no sean ansiosos, en serio, no sean ansiosos, por favor, paciencia, que esto es largo. Gracias. 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 Gracias.